tan ansiosa sí pero con muchas ganas ambos embarazos han sido súper buscados y aún así si fuera bueno se le pregunta eso a la gente entonces para nosotros fue queríamos siempre que hicimos dos como y más encima son de un hombre y una mujer ya está listo listo ya estamos entonces desde ese punto de vista ha sido como súper bueno en la época que lo estamos pensando como queremos que uno normalmente hace un plan muchas veces no te resulta no depende de ti si la madre naturaleza quiere dar y si la madre de naturaleza no quiere no da y así que por ahora está dando así que estamos bien estamos felices y si hay una ansiedad y pero más que el muerto mismo que salga la ansiedad es como de viviendo que va a pasar ahora como es ya tengo la experiencia de uno pero con dos como es con además los dos van a ser pequeños una relación 2 años hermosa va a ser duro no sólo va a ser duro es como a mí me pasa que ahí tengo amigas que me han dicho que uno recién conoce a su pareja cuando se casa no querida uno conoce su pareja cuando tiene hijos porque sale lo peor de ti lo peor de ti las angustias más grandes los miedos más grandes tus reacciones más fuertes tus reacciones más que te desconocí es cuando uno es papá o sea para mí por lo menos ya y si yo he decidido que con esta persona yo quiero tener otro es porque ya estamos o sea si este hombre conoce este nivel de ogro yo creo que ya